...la marcha, no lo sé, todo apretado, mi madre y yo vinieron acá, Siria 2015. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y 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 nombres. Todo quedó en calma y paz. Antes de eso, los cañones se fundían con el aullido de las voces humanas. Carta de un soldado Segunda Guerra Mundial, Rusia. Segunda Guerra Mundial 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 Amén. 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 de las heridas o tierra, familia o lugar de la chica y que en la barra es todo su cuerpo y las flores y en tiempo y en tiempo paz y en tiempo y en tiempo y en tiempo y en paz y 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